¿Qué es María Patiño? Porque es que es un personaje tan falso, tan malo, porque es que es mala de verdad. Aparte de mal personaje, conmigo por ejemplo ha sido mala persona. Entonces yo no puedo decir nada bueno de este personaje. Entonces yo creo que está así de activa porque realmente está preocupado porque no sabe qué va a hacer. Porque tú dime, un podcast no le puedes dar porque es que le van a dar un podcast a María Patiño. Un programa, ¿qué programa le vas a dar? Televisión española no la va a fichar. A tres media tampoco. Entonces, no sé. Yo creo que lo único que le queda es ir al juzgado. Ese es el camino que le espera. Pues ir al juzgado, declarar, irse a su casa. Irse con su perra porque ya la ardilla que tenía esa será muerto. Ya no tiene ardilla, ya no tiene nada. Solo tiene un perrillo. Ya está. Es que no le queda otro camino ya. Entonces, por eso, es verdad que tanto en Instagram, el otro ya se metió, bueno, me imagino que lo pondrás luego con paspadilla. Sino, yo creo que está creando polémica para que algún programa la vea y le diga, oye, ¿quieres venir con nosotros aunque sea a hablar de algún tema? Porque es que la pobre no tiene nada, nada que hacer. Y sobre todo, ya te digo, que si él mismo hubiera escrito o me hubiera dicho algo, Francisco, yo lo contaría a la audiencia porque se lo merece. Al menos yo, ¿eh? Pero bueno, que si tú te vas a dormir tranquilo y con la conciencia tranquila, oye, pues hay a cada uno. Sino, sinceramente, a mí me sabría mal porque aquí la gente, 3.200 personas mirándonos y con nosotros para esto. Qué feo, ¿eh, Francisco? Pero bueno, oye, si el que manda te lo permite, oye, nosotros podemos insistir, pero callar, ya está. El que manda lo permite, pues ya está. No, bueno, a ver, al final ha sido una conversación privada, por lo tanto yo eso lo respeto. Si Francisco es el receptor de ese mensaje, si quiere contarlo públicamente perfecto, si no, yo lo respeto, aunque no puedo tener la misma curiosidad que tenéis vosotros porque yo conozco el contenido del mensaje. Dicho esto, me encantaría saber... No, no, si no digo que lo cuentes tú, eso no lo digo. Digo que tú deberías decirle, Francisco, tienes que contarlo. Claro. Oye, oye, Ricky, cuéntame una cosa. Antes decías que María Patiño se ha portado mal contigo. ¿Qué es lo que ha hecho contigo, María Patiño? Se ha ido, no te he escuchado. Vale, te decía que antes estabas, al inicio de tu discurso decías que María Patiño se había portado muy mal contigo. Me gustaría saber qué es lo que ha hecho contigo María Patiño. Joder, el otro, ¿sabes? El otro que se está quejando de Francisco y cuando le hago la pregunta que le meto el dedo en la llaga, desaparece, ¿sabes? Pero bueno, esto que es esta noche. Hombre, por favor. ¿Cómo podemos...? A ver, Ricky, ¿cómo podemos quedar así? ¿Cómo...? Vamos a ver. Tú te estás quejando de Francisco y cuando nos está contando el mensaje delante de 3.500 personas. Yo te hago la pregunta de qué es lo que te ha hecho a ti María Patiño y desapareces de la pantalla. No te oigo, tío. Pero vosotros me oís, ¿no? ¿O no? Claro. Sí, sí, lo vimos. Nos ha jodido. Este es el momento de la noche. De aquí voy a hacer un vídeo meme. Esto es... Mira, mira, mira. Se va, vuelve, se va, vuelve. A describirle un cartelito. Ponle un cartelito aquí en la pantalla. Que lo lea. ¿Por qué? Oye, voy a darle las gracias a Ani29, miembro del canal. Y gracias por tu superchat. Te leo. No la contratarán por si revienta algún plató con la vencilla. El emoticono de las risas. Pues también. A ver, ¿qué pasa ahora, Ricky? ¿Ya has vuelto? Coge un cartel, un cartel y escribes. No te oímos porque no hablas. Sí, es que no, pero no te oigo yo a ti. Y a mí me oyes. Y entonces, ¿cómo me has contestado? Porque te leía los labios, tío. Es así que es buena. Eres muy grande. Este es el momento de la noche, tío. Es el chute, claro. Te leía los labios. Eres maravilloso. Eres maravilloso. Bueno, cuéntanos, cuéntanos, que yo sé algunas. Cuéntanos algunas de las putadas que te ha hecho María Católica. Ostras, pues en Platón no me quería ni ver, la verdad. Y cada vez que yo he invitado, era como, no sé, me veía y era, voy a por él. Y hasta sin motivo. Y luego, pues aparte... Primero te anulaba, primero te anulaba y después te despreciaba. No, no, no. Es que ni me anulaba, sino me despellejaba. Si no, da igual. Yo podía leer con la mayor prueba del mundo, pero da igual, no importaba. Era yo y era como, yo qué sé, es que no me quedé ni ver. Pero luego, aparte, al principio de todo, el pobre de mí, que yo tenía los WhatsApp de mucha gente, yo le escribía informaciones pequeñitas, la tía soltaba mis informaciones, pero no me escribía ni un gracias por el WhatsApp, ni nada. Pero ella las decía, ¿eh? Y yo decía, qué mala persona, tío. Y yo, tonto de mí, le seguía contando informaciones, porque era así de tonto al principio, yo qué sé. O sea, tú estabas en tu casa, tú estabas en tu casa, estábamos en Sálvame, que había un tema y tú le mandabas información a ella a través del móvil. Ella contaba la información así, tal cual, sin filtro ninguno. Es decir, tú podías estar dándole una información falsa, pero ella la soltaba del tirón, sin contrastar ni mucho menos, sino recibe información y en directo en el plató la lanzo. Y tenía confianza contigo, María Patiño, como para poder dar noticias que tú le pasabas. Pero es que lo bueno es que luego, cuando iba a plató, ella sabía quién era yo. Es importante porque así aclaramos también la profesionalidad de María Patiño, esa curiosidad que tiene. Pero es que lo bueno es que luego me veía en plató y me despellejaba. Y yo decía, pero a ver, si estás dando información mía, sin contrastarla. Y aparte es que no me escribía ni un gracias en el WhatsApp. Yo, por ejemplo, tengo el WhatsApp de ella y solo tengo cosas escritas de informaciones que le pasaba y no he recibido. Mira, espera, lo estoy mirando ahora. Mira, María. Mira, espera, espera. Es que no he recibido. Mira, Patiño. Ahí la tengo. Y no he recibido ni un gracias. Adele, ¿puedo hacer una pregunta a Ricky? Hombre, la que quieras. Esto, Ricky, una pregunta que tengo para ti, porque así me ha venido un darmejado. Perdona, Paci, cuidado con la pregunta que se nos va a Ricky otra vez, ¿eh? Sí, por eso. Mira, Martiño, tú no serías el que le mandó la información al móvil de que había muerto manzana de Sarli, ¿no? No, eso fue Sarli. Eso fue Sarli. Ahí me fue tu marido de encima. Vaya, vaya marido. Vaya marido. Pero ahora lo que sí que me he enterado es que tanto María Patiño, Lidia Lozano y todo eso, están haciendo bolos. Anda. Sí, están, sí. Haciendo bolos. Sí, sí, por ejemplo. Hoy, Lidia Lozano está en un bolos. La semana pasada fue otro bolos. Ahora María Patiño va a presentar, creo, algo. ¿A bolos de discoteca? ¿Te refieres? Sí, 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 de verdad. Miren, mía. ¿Cómo cambiar el cuento? Si yo eso lo hacía como 15 años. Pues ahora están en bolos. Ahora están en bolos. Ade, te lo he mandado yo al WhatsApp. Ah, pues ahora lo veo. Ahora lo veo. Maravilla. Ya verás, ya verás. Ya verás. La semana pasada tuvo un bolo Lidia Lozano, esta semana tiene otro. María Patiño, creo que algo de un drag, algo de drag hace, presenta algo de drag. Ahora se están postulando a hacer bolos. Ahora ya no es Sofía Suezcu, ni Kiko Jiménez, ni nadie de esos. Ahora son los de Salva, me hacen bolos. Para lo que hemos quedado. Y buen caché, seguro, encima te da un buen caché. En cuanto sepas dónde bailar el chuminer de Lidia, me ha olvidado. Hombre, claro, sabemos cuánto cobra. Esto es de drag, esto lo de drag. A mí cuánto cobra es copresentadora. No me lo puedo creer, claro. Y esto que, pero esto es un bingo, ¿no? Porque lleva como esto del bingo, ¿no? O que, no, lleva el bombo y las bolas, ¿no? Hay bingo, sí, 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 hay bingo. O la temática, la temática mejor será eso de sacar bolitas de bingo. En la sala eslava. En la sala eslava. En la sala eslava. Es la sala eslava, porque parece el bingo de una residencia de mayores. O sea que ahora María Patiño canta bingo. O sea, va cantando el bingo, le va dando la vuelta al bombo y va sacando los números y los va cantando. O sea, un fiestón que van a hacer allí el día 6 de enero. ¿Pero dónde es allí? ¿Qué quiero? Teatro eslava, el día 7 de enero. Ah, bien, bien. Ahí voy a estar yo. María Pati, calienta que sales cuando yo llegue. O sea, para los reyes, para el día después de reyes. Sí, y además que hay una fiesta con bingo y un show y premio. Así, sí, una especie de residencia, pero en una sala de fiesta. ¡Qué maravilla! ¿Y qué más se está haciendo, Ricky? Quítate, quítate el micro, el micro. Y ya no, se están postulando ahora todos a eso. Ya te digo, que Lidia tiene un par de vuelos a la semana, aparte de Televisión Española. Entonces, si se están postulando a eso, donde las contratan a Iván, claro, pues yo qué sé. Imagen, ahora son imagen. O sea, han heredado esto de Kiko Hernández, de la movida del bingo Las Vegas. Es que no le queda otra, yo creo, a los pobres. Entonces, es que tienen que sacar dinero de donde sea. Tú imagínate, mira qué cara tiene Patiño ahí. ¿Qué programa la contrata, pobrecita mía? En serio, es que es mala, de verdad, es que es mala esta persona. Oye, Ricky, el filtro también hace algún poquito, ¿verdad? Sí, porque yo sí que lo he visto sin maquillar, ¿eh? ¡Oh, qué miedo! Madre mía, ¿qué? Pues habrá sido de los pocos. No, no, escúchame, ¿sabes qué me pasó un día? ¿Sabes qué me pasó un día? Justo, mira, llegué a Telecinco y en recepción llegaba ella con otro coche y nos juntamos los dos. Ahí, en tres sesiones, esperando las azafatas. Bueno, ella entró con su tarjetita. ¡Madre mía! Y pensé, ¿quién es esta? Y cuando la vi, dijiste que era María Patiño. Ahí está. No, joder. Yo te he visto. ¿En serio? Yo no sabía quién era, ¿no? En recepción, en recepción de Telecinco. Yo te veía a ti. Sí, sí. Desde yo creo que desde que has ido a verla, te veía yo el tic. Te decía, ¿de qué tendrás este tic? Y esto cuando habla de la Patiño. Ya, ahora ya sé de qué es. De que la han visto sin maquillaje. ¡Qué susto, eh! ¡Gracias!